Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo muy apenado. Se acaba de cortar la transmisión. Ya habíamos hecho este rollo, pero vamos a hacerlo otra vez. Lo bueno es que llevábamos dos minutitos de grabación saludando aquí a estos cuates, los hermanos Chilax. Están en la casa. Bienvenidos, mis hermanos. ¡Uh! ¡Ah, sí! Estos cuates. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, César? ¿Cómo cuates? Los cuates, los maes, los hermanitos. Cuates, cuates. Mi bro. ¡Oh, me encanta! Los brudas. Mi carnal. Yeah. Exactamente. ¿Cómo están? Los carnales, hermano, ¿verdad? ¿Cómo? Súper bien. Carnal es hermano. Así es, carnal, hermano, brother. Pues me encanta, hermano. Felices de estar acá, mi bro. Muchas gracias. Así, tal vez más por tenernos. Y saludos a toda la gente hermosa de México, Costa Rica y el mundo que nos estén viendo y escuchando. ¡Excelente amigo! Chilax Fit, César López, my friend. ¡Uf! ¡Eso! Suena bien, suena bien. Yo soy músico, ¿sabía? ¡Wow! ¡Qué buena vibra! Yo, eso me gustó el Fit, este, para meterlo en alguna rola. ¡Me encanta! Soy baterista, me identifico con el buen David. ¡Eso! ¡Pérculo! ¡Genio! ¡Qué rico, el beat! Sí, totalmente. Somos los que llevamos la batuta, hermano. ¡Eso es! Oye, ¿qué onda? ¿Cómo están? ¿Cómo los trata la pandemia? ¿Qué rollo con eso? ¡Wow! ¡Bien! ¡Súper bien! No nos podemos quejar. ¿Verdad, Viceto? Para nada. Sí, tenemos el privilegio de tener trabajo en este momento, César, en el arte tan difícil. Y aún mejor, con nuestro trabajo, poder ayudar a muchas personas y fundaciones en este momento tan difícil. Estamos en ese programa de Tu Cara Me Suena, aquí en Costa Rica, la franquicia española, el reality show. Entonces, tenemos la posibilidad de todos los fines de semana, bueno, al menos, aunque no estamos haciendo lo que realmente hacemos, que es música original ahorita. Estamos viviendo una experiencia de interpretación y cada gale, cada gane, de cada gala podemos donar dinero a fundaciones. Y en este momento llevamos más de 18 mil dólares donados a fundaciones de personas que están en grandes problemas. Entonces, estamos con el corazón lleno, vibrando, vibrando bien alto, pero también de ahí, como todos sabemos, la pandemia es un sube y baja emocional para todos. Todos llevamos la pandemia afuera, pero también adentro, ¿no? Totalmente, amigo. Yo, la verdad, estoy muy contento que estén acá. ¿Vieron el video, la reacción, la video reacción de Libby en Costa Rica? ¿Qué les pareció, amigo? Desde que lo sacaste, empezaron, un momento otro, yo tenía el cel, y empiezan a llegar un montón de notificaciones. Y yo, óigame, pero ¿cuál story subí tan bueno? ¿Qué será lo que habrá pasado? ¿Verdad? ¿No? Se filtró algo. Subí una foto, un nude, un nude. Salió un nude. Una hora así, madre, ¿qué pasó, güey? Qué miedo. Y en eso empezaron. Ya vieron la reacción hasta que me llamo mi hermano mayor, Daniel, que tenemos un hermano mayor, David. Ah, ok. Yo sé, el del medio, y hay otro mayor. Ay, vieron la reacción que hizo un youtuber mexicano, la canción de ustedes. No, tú sabes, ¿de qué estás hablando? Pase, ve a esa hora ya, yo solo. Y lo vimos. Ay, nosotros, vieron el corazón como se nos hizo, hermano. Se cita, no solo por la vibra que vos tenés, que se siente de 100%, sino por el hecho de que alguien fuera de nuestros límites y por allá haya sentido, madre, y haya recibido de alguna manera, madre, lo que más amamos hacer. Ya simplemente esa conexión nunca se va a perder. Así que para nosotros, madre, se siente, madre, una alegría que se desborde. Así que, madre, nos sentimos súper felices de ver a nuestros fans escribiéndonos como ya vieron. Compártanlo, ayúdenos para que se haga la entrevista. Y nosotros hoy estamos aquí felices de la vida. Oye, de hecho, me vi un poquito mal porque dije, a ver, 1,500 likes y hacemos la entrevista. Resulta que tuvo 8,000 likes en una cosa de 24 horas. ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! No, 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 una cosa riquísima, la verdad. Yo disfruté mucho. David, ¿qué onda? ¿Qué te pareció la reacción? ¿Qué onda? Gracias, se cita, ¿no? Increíble, me gustó mucho. ¿Cómo sientes Costa Rica también, hermano? Ya has estado aquí y cómo te gusta el feeling, el pura vida, los lugares que tenemos. Mira, es que sos un genio. Y eso fue algo increíble. Madre, lo peor es que yo no conozco... El sombrerito fue lo mejor. Yo no conozco Costa Rica, hermano. Ay, hermano, ¿cómo es posible? Hay que traerte. Exacto, o sea, ya me dijo Diego... Aquí lo estás esperando en tu sombrero, papi. Exacto, exacto. Es tal cual, ¿no? Oye, ya, este, Diego, en la plática ahorita que tuvimos, ya me dijo, May, lo espero aquí y lo voy a sacar porque trabajamos en la playa muchos años, David. ¿Es verdad eso? Dos años, hermano. Totalmente, dos años en Guanacaste, hermano, donde hay playas vírgenes espectaculares, donde uno camina por el monte, por donde sea, y llega a una playa, hermano, donde no hay nadie. Puedes estar chingos si quieres. Mejor ni venga, hermano, porque no se va a querer devolver. Eso es lo que pasa, esa es la pura verdad, madre. No se va a querer devolver, se va a querer tirar una tienda de campaña y quedarse ahí. Chilax. Qué belleza. Pero bueno, tenemos que ir a México también. Ya, pero por supuesto. Como dicen, mi casa es tu casa. Decir chilax es como decir pura vida, May, o...? Pues, muy bien, May, chilax es una mezcla de dos palabras, que es chill y relax, juntas es chilax. Pero chilax, sí, de fijo, es pura vida, sentirse pura vida, pero es, May, una manera de ver las cosas. Chilax para David y para mí es una nueva frecuencia, una nueva normalidad. Es una manera de decir, ¿sabes qué? Ayer ya pasó. Mañana no sabemos si va a venir. Así que hay que vivir el presente. Y por eso se llama presente, porque es un regalo, May. Hay que recibirlo a como está. Entonces, chilax es, May, tranquilo, papi. Afloje el estrés, sueltes ese mono que tiene en los hombros y disfrute que estás vivo, May, que tienes personas que ya te quieren, que podés tener tu libertad de hacer lo que realmente quieres y de ser quien seas. Entonces, a partir de ahí es que se construye para alcanzar la felicidad individual de manera colectiva. Sí, hermano, a veces nos preocupamos por demasiadas cosas, por demasiadas cosas. Y a veces solo hay que decir chillax, escuchar la palabra, dar unas cuantas respiraciones a uno mismo y decir, May, todo bien, todo se puede superar. Totalmente. Me gusta, me gusta ese término porque yo lo quiero aplicar siempre. Creo que todos necesitamos aplicarlos día a día al término chillax, ¿no? Totalmente. Me encanta, me encantan mis hermanitos ticos. ¿Cuánto tiempo tienen como chillax? Platíquenos sobre. Bueno, hermano, es que fue tan loco. Sí, 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 sí. Bueno, justo antes de que David cuente la historia, justo estábamos hablando de nuestro padre, ¿verdad? Entonces, antes era que la música, May, venía de nuestra sangre, porque nuestro papá, se llama Herman, es Mar Homero, es un cantante, un exponente, muy reconocido aquí en Costa Rica y Centroamérica, de la música para niños. Él comenzó a hacer música porque él es especialista en rehabilitación y estimulación temprana, como educador físico, y de un momento a otro, en los años 80, cuando el tema de la discapacidad era un tema súper retrasado en el tiempo, donde no había tanto enfoque y realidad con respecto a ese tema. Mi papá se dio cuenta que la música tenía una magia. Entonces, empezó a estimular a niños que no lo podían ver, que no lo podían escuchar, que tenían problemas motrices, que tenían algún tipo de discapacidad, y empezó a decirte un ejemplo, los pollitos dicen guau, 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 guau. Y un niño que tenía una lesión cerebral, pero no necesariamente nada a nivel cognitivo, de un momento a otro, con una parálisis cerebral, volvía a ver a mi papá y decía, además está loco, ¿verdad? Que se volvió loco. ¿Cómo? Que los pollitos dicen pío, pío, no guau, guau, guau. Y ese movimiento de cabeza, ese tipo de estimulación, es algo muy difícil de encontrar a través de ejercicio y todo lo demás. Entonces, se dio cuenta de esa magia y ese matiz que tenía la música. La jocosidad para las canciones. Musicoterapia, podemos llamarle, ¿no? Tal vez. Entonces, a partir de los 80, empezó una abuela que se llama Maromero, y empezó, empezó a darle hasta que hizo una canción que se llama Periquito, muy famosa a nivel mundial. Periquito, periquito, se parece a su mamá. Periquito, se parece a su papá. Por arriba, por abajo, por delante y por detrás. Chiquichá, 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 chiquichá. Y en Costa Rica fue una loquera en Latinoamérica, para arriba y para abajo. Entonces, desde que estábamos en la panza de mi mamá, como decimos nosotros, a mi tata le canta. Entonces, desde que nacimos, fue una vara que se trae, ¿me entiendes? Pero no habíamos hecho nunca nada juntos. Hasta que habéis citado, ahora sí cuento la historia. Sí, sentimos la música. Siempre hemos sentido la música a como late nuestro corazón, a como lo vamos sintiendo. Y fue en el año 2011, mi hermano, que yo salí del colegio, y como muchos, no sabía qué quería hacer con mi vida, no sabía qué quería estudiar. Ahora, uno con 18 años, madre, ¿cómo va a decidir qué quieres estudiar? Claro. Entonces, le dije a mis papás, papi, mami, no sé qué quiero hacer con mi vida. Diego y yo nunca habíamos hecho nada juntos de música. Llegó por su parte, yo con mi parte, con mis amigos. Pero X, nada más. ¿Qué pasó? Me fui con Diego de mochilero, con una mochila de 10 kilos, tiquete ida y vuelta a Europa, hermano. Eso era lo único que teníamos. Con ganas de descubrir el mundo, descubrirnos a nosotros mismos, o encontrarnos, no sé. Y eso era lo único que teníamos, hermano. Llevamos un ukulele y un mini yembe para niños, por si acaso, hermano. Por si acaso, por si hacíamos algo por allá, música, etcétera. Como al mes y medio, hermano, nos quedamos sin plata. ¿Ok? Dios mío, estamos mochileando, no tenemos plata para seguir viajando, ¿qué vamos a hacer, hermano? Entonces, quisimos improvisar ante la vida, hermano. Lo que uno siempre hace, improvisar ante la vida, ir aprovechando las oportunidades que la vida de Dios te da. Hermanos, nos pusimos en la calle, dijimos, empecemos a tocar música latina aquí en Europa, con un sombrerito y los instrumentos, a ver qué pasa. Una hora, hermano, y eso era una rueda de gente dándonos tips y tips y tips y tips. Los de Asia, los europeos, que nosotros tocando la bamba, que oye cómo va, hermano, puro latino y todo el mundo como loco. Totalmente. Usted sabe, usted sabe, la sangre y la vibra latina, hermano. La fuimos a contagiar allá. ¿Qué pasó, hermano? Y nos empezó... Exacto. Nos empezó a ir muy bien. Nos empezó a ir muy bien y seguimos viajando con eso. Empezamos a tocar en hosteles para el hospedaje, a tocar en estaciones de trenes, en los países que se pudieran, por supuesto, en Europa. Y ahí fue cuando Diego y yo empezamos a encontrar como una conexión de hermanos, una conexión de que Diego iba a cambiar de canción y yo ya sabía, no sé por qué, hermano, porque somos hermanos. Ya sabía que Diego iba a cambiar de acorde, que íbamos a cambiar de canción y así íbamos con esa conexión. ¿Qué pasó, hermano? Siempre pasa. Nos llevó la vida y Dios a la India. Nadie sabe cómo, pero llegamos a la India, hermano, con una fundación que se llama Save the Children, ayudar a niños de la calle, llevarles a la iglesia a niños abandonados o que se pierden allá en la India con mucha miseria y empezamos a transmitir la buena vibra. Aunque no habláramos indie ni el mismo idioma de ellos, ni ellos español, con la música empezamos a ver el lenguaje y entre todos jugábamos, nos reíamos y dijimos, mamá, estamos transmitiendo la buena vibra por medio de música. O sea, esto es otro nivel, tenemos que ir a hacerlo allá a Costa Rica, es lo que nos llena, es lo que nos gusta y es lo que queremos hacer con la música, poder ayudarle a otras personas, poder transmitirles una vibra positiva para que puedan vivir mejor, para que puedan ser más felices y disfrutar de esto donde estamos, esto que se llama vida. Así que nos trajimos a Costa Rica. En ningún momento intentaron hacer música por separado, o sea, como solistas, ¿no? Esto inició... Vamos a ver qué es lo que pasa. Ajá. Yo, maje, siempre traía la vara del enamorado. Yo era el enamorado, brev, yo lo voy a ser sincero, yo era el que grababa la guitarra y que... Sin bandera, Camila. Te abro la puerta y dándole toda la vara y estoy enamorado y pepeado. Aprendí a tocar guitarra y empecé a componer. Simplemente salía, maje, yo no sé cómo, pero empezaba a salir y hacíamos canciones y canciones y David más bien súper rockero y ponqueto que blinguan. Y batería, y batería y todo ese rock. Que System of a Down, que The Killers, otra vara completamente. Yo más bien era reggae, con guana, enamorado, no sé qué, una vara separada. Yo estudiaba terapia física en la Universidad aquí en Costa Rica, ya tenía mi... Ya me había ido a estudiar a Alemania en una beca en todo lo que tenía que ver con actividades extremas y deportes de aventura. O sea, no estaba haciendo nada directamente con la música, pero la música siempre era eso que nos estaba llamando y diciendo, no estaba... Pero es ese miedo que le meten a uno de no puedes dedicarte al arte. Más, bueno, en Costa Rica, mucho, muy, muy difícil. Todo Latinoamérica. Al menos el medio de México más grande, pero igualmente hay menos posibilidades porque todo el mundo estaba metido en eso. Muy difícil. Pero, a partir de ese momento donde David y yo empezamos a rodar por el mundo cuatro meses, 16 países, terminamos en la India. Me acuerdo que llegamos a un pueblo que se llamaba Pushkar, donde había una feria de camellos gigante. Pero nosotros, maestra, te estoy diciendo que éramos mochileros de que éramos re mochileros. O sea, y nos íbamos en el tren y pagábamos, el más barato porque no teníamos plata y eran 37 horas. Qué terror. Y se montaban 5 mil personas, se bajaban mil y se volvían a montar 7 mil. Y era ese tren así con gallinas, con todo lo que usted se pueda imaginar. Vacas. El tren era un pueblo madre. Hasta que llegamos a esa feria de camellos, maestra, ahí vimos la miseria. Y cuando te digo la miseria, en Costa Rica hay pobreza. En México hay pobreza. En Honduras yo he visto. Pero, ya cuando vimos a dos niños, por ejemplo, esta imagen a mí me marcó la vida. Fue ver a dos niños peleándose. Y cuando te digo peleándose es agarrándose, empujándose para poder agarrar la boñiga. Nosotros decimos aquí boñiga en Costa Rica que son las heces, la caca, del camello. De los camellos. Una vez que lo hace se seca y esos, no, los camellos comen pasto, ¿no? Entonces los niños peleándose para agarrar eso porque eso es lo que se llevaban a sus casas para poder encender el fuego del comal o de donde cocinaban su chapate y su tortilla. Y al final cuando se enciende esos son pura cochinada, o sea, queda impregnante con miedo. Pero es tanta la miseria, es 500 millones de personas que vienen con menos de un dólar al día. O sea, ahí vimos personas, les pasamos por encima, no sabíamos si estaban muertas, si estaban vivas. Ahí si un niño se pierde, no vuelve a encontrar sus papás el resto de su vida, son historias verídicas, reales. Y a partir de ahí fue cuando David y yo dijimos, estamos en este lugar cantando con niños abandonados, llevándoles alegría y felicidad y ni siquiera entienden lo que estamos diciendo. Bueno, nosotros tenemos un propósito más grande en esta vida, es llevarle a la gente alegría, felicidad y a partir de ahí nació Chilax. Llegamos a Costa Rica y fue, vamos con todo con esto, empezamos a trabajar en nuestra música original, empezamos a trabajar en nuestro proyecto y gracias a Dios hoy en Costa Rica se nos ha recibido de manera grandísima. Hemos viajado por más de 35 países del mundo, hemos conocido experiencias, personas y los que conectan con nosotros realmente conectan con nosotros, así que es un honor, imagínese que nos llevó a vos, este viaje nos ha llevado a vos hermano. Aquí estamos, aquí estamos, las diosidencias dicen, ¿no? Genio, amo esa palabra, perdón, amo esa palabra, diosidencias es la mejor. Diosidencias, diosidencias, claro, totalmente, ¿qué los inspira David? ¿Qué te inspira a ti en lo particular? ¿Hacer música? ¿A vivir? ¿Amar? ¿Qué te inspira realmente amigo? Ayudar, hermano, ayudar, este, tenemos el privilegio de muchas cosas, de poder nacer en un país con muchas cualidades, este, y con eso, con el amor que tenemos, poder transmitírselo a otras personas que no están pasándola muy bien, hermano. Entonces, yo sé que con Chilax, eso es lo que me inspira, poder ayudar a las fundaciones, poder ayudarles a personas y llevarles la buena vibra. Ese es mi propósito de vida personal, poder transmitirle la buena vibra y el amor, cortico que tenemos aquí a muchas partes del mundo y a muchas personas que de verdad lo necesitan y necesitan desestresarse un poco. Y a eso va muchas de nuestras canciones también, a la vida, a disfrutar, al amor, que es tan importante. Totalmente, voy. Oye, no sé si escucharon en la video reacción, saliéndome un poquito de tema, dije, este cuate, alguno de los dos canta parecido a Rayleigh Barba. Se me dijo, y me lo han dicho, como un cuchillo y la mantequilla. Sí, ese grave está, es único, ¿no? Ese grave y ese llegaste a mi vida. Está... Yo no sé por qué me lo han dicho, pero un par de veces nos lo han dicho y yo me río. Bueno, Rayleigh es un capo, ¿eh? Los capos, capos, de toda la vida oírlo, de elefante y toda la vara, más buenísimo. Qué buena. Despierta el corazón y la mañana... ¿No te tocó imitarlo en tu cara, me suena? Ah, no hubiera estado bueno, ¿verdad? Hubiera estado perrisco. Hubiera estado perrísimo. Es cierto. Digo, yéndonos a tu cara, me suena, ¿cuál es el artista que más les ha gustado imitar? Uy, hermano, sí la puso difícil porque, vea, le vamos a ser muy, muy sinceros. Desde que nosotros nacimos, nuestros papás siempre han sido unos bohemios súper, ma, liberales, súper... Rosita y maromero, Y siempre esos mismos, genio, ma, es genio, exactamente. Y siempre, ma, lo que nos decían eran, sean ustedes mismos. Diego, usted sea usted, David sea usted, no, que sí que le gusta quien sea, usted no quiera ser como nadie más, usted sea usted. Nos metieron desde siempre eso tanto en la cabeza que siempre hemos hecho música original, siempre hemos estado muy orgullosos de lo que hacemos. Entonces, al momento que se nos viene esta oportunidad chivísima, nosotros nos metimos en tu cara, me suena por la opción de poder ayudar a fundaciones, o sea, eso es nuestro. Fuerte de eso, no nos gusta la imitación, yo no disfruto de imitar, al menos, es difícil, pero no es algo que me apasiona, a mí me apasiona hacer canciones mías originales, entonces ha sido un reto muy difícil eso, ¿por qué? Porque la mayoría de veces, el tipo de música y género que David y yo escuchamos, no necesariamente es el target del público de tu cara, me suena, entonces, no sé, la mayoría de artistas, nosotros escuchamos mucha música en inglés, David es fan de la música electrónica, a lo mil, a mí me encanta el reggae, a mí me encanta el folk en inglés, o sea, entonces ha sido difícil como escoger, yo creo que lo que más hemos disfrutado de mi parte, ha sido más bien lo que nos ha sacado de nuestra zona de confort completamente, y nos ha dado como una cachetada, golpe a negro, golpe a todo, y eso ha sido lo que hemos disfrutado, yo la que más disfruté fue Hakuna Matata, de mi papá de Marmero, música infantil de todo eso, y de ahí, Hakuna Matata es chillax, o sea, es imposible no querer ser Timón y Pumba, nosotros somos más capos de la vida. De hecho, la esencia del Hakuna Matata es la esencia de chillax y la esencia de pura vida. Totalmente, totalmente, eso es lo que nos enseñaron en el Rey León. Exactamente, amigo. Y era una fucking suricata, me metía en la vara, güey, un higo a todo lado, y David Pumba, buenísimo. Esa fue la que yo me disfruté, no sé, la que, no sé si más disfruté, pero la que más impacto ha tenido en mí como persona ha sido la que hice de Andrea Bocelli, porque estuve 24 horas con unos parches oculares porque quería sentir, quería sentir un poco de empatía con Andrea Bocelli, ya que es una persona no vidente. Entonces, desde 24 horas antes de salir al escenario, quería ver cómo Andrea Bocelli podía sentir la música como él. Así que tuve que hacer todo lo que hace una persona como yo en el día, bailarme con los parches en los ojos, lavarme los dientes, vestirme, comer con parches en los ojos, hablar con la gente, todo lo que hacía era con parches en los ojos como una persona ciega. Así que eso tuvo un impacto en mí, César, porque son sensaciones que uno normalmente no siente. es escuchar la voz de las personas y así reconocerlas, escuchar los pasos de las personas, sentir vibras, sentir los olores mucho más fuertes, la música. Y cuando estaba ahí en escenario escuchando a Diego tocando la guitarra en vivo, cantando como Ed Sheeran, yo sentí una energía, el brother, que nunca en mi vida en ningún concierto había sentido. Fue sentir la música de otra manera y sentir la vida con otros ojos totalmente. Así que, para mí personal, eso me cambió la vida, poderme poner en los zapatos de una persona ciega para ver otra realidad, ver la vida más allá de lo que nuestros ojos ven. Chilax, ¿para cuándo en México? ¿Qué onda? ¿Se han presentado en México o no? Sí, perfecto. ¡Me encantan los juegos! ¡Me fascinan los juegos! ¡Juguemos, juguemos!